¡En Vivo! ¡Eh, eh! ¡Muévete, muévete! ¡Arriba las chaleras, arriba! ¡Arriba! ¡Los chulas, para acá! ¡Dónde sea, dónde están! ¡Arriba! ¡Un trochito en Vivo! ¡Así, así, 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 así! ¡Eres mi vida, eres mi alma! ¡Te amo tanto, más que a mi vida! ¡A ti, mi amor! ¡No sabes cuánto yo te extraño! ¡Me haces falta! ¡Yo necesito estar contigo! ¡Oy, corazóncito! ¡Díselo! No puedo vivir sin ti, mi amor ¡Tanto me enamoré! ¡No puedo vivir sin ti, mi amor! ¡Nunca me voy a dejar! ¡Un hito más! No puedo vivir sin ti, mi amor ¡Tanto me enamoré! ¡No puedo! No puedo vivir sin ti, mi amor ¡Nunca me voy a dejar! Yo soy tan feliz, señor, mi mente Oye, querida Que por mi vida Que por mi cielo No puedo No puedo ir sin ti Así es el amor Están gozando, bueno, están gozando Salud, un poquito de salud Toda la cervecita, la seguida Y aquí está, cojita, se vende A ti, bolita Son, 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 son Eres mi vida Eres mi alma Te amo tanto Más que mi vida A ti, mi amor No sabes cuánto Yo te extraño Me haces falta Yo necesito Estar contigo Con vosotros a ver Que mi sea Escucha No puedo vivir sin ti Mi amor Tanto me enamoré Yo No puedo vivir sin ti Mi amor Nunca me voy a dejar No puedo vivir sin ti Mi amor Tanto me enamoré No puedo vivir sin ti Mi amor Nunca me voy a dejar Arriba los pasantes No puedo vivir sin ti Mi amor Tanto me enamoré No puedo vivir sin ti Mi amor No puedo vivir sin ti Nunca me voy a dejar No puedo vivir sin ti Mi amor Tanto me enamoré No puedo vivir sin ti Mi amor Nunca me voy a dejar Arriba los pasantes ¿Sabes? Sal, sal, zapateaditos Sal, sal, zapateaditos Sal, zapateaditos Bueno para la gente que está al fondo Así, 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 así nomás Cuál es tu, cuál es tu, cuál es tu Dónde están los chutas, a ver Cuídas del aire Para tu vida Cintura, cintura, saluda, 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 saluda Si no vas a la mamá, no, un poquito más, un poquito más, un poquito más Con las pajaritas delante, si señor Así, 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 hecha, saluda, saluda, saluda